Ventajas y desventajas de iOS Lo bueno, tiene mejor rendimiento. iOS es una plataforma muy estable y fácil de usar. De esta manera, los dispositivos iOS garantizan una capacidad de respuesta rápida. El sistema operativo iOS hace funcionar el hardware con menos RAM o núcleos en comparación con Android. También tiene mayor seguridad. iOS es un sistema operativo móvil que solo puede ser utilizado con sus propios productos. Debido a esta característica, el blindaje entre hardware y software es muy riguroso. Y lo malo es que tiene pocas opciones de personalización, ya que las interfaces del sistema operativo iOS suelen ser muy similares, lo cual también se refleja en las opciones de personalización que el usuario tiene. Y además, tiene un bajo rendimiento de la batería. Si bien la batería en los últimos modelos de dispositivos con sistema operativo iOS es bastante buena, el rendimiento de la misma va disminuyendo con los modelos más antiguos. Esto genera que la batería dure menos con el pasar de los años. Síguenos para más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!